Música En cambio yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que nunca mató Su amor, tú eres mi vida, por eso yo No quiero ser su amante, su amante La infilusión no se equivoca Cuando siempre celos nuestras tocan Oye, espérate Yo soy la otra El de mí ya está fluido Y a mí me percibe como un hijo Soy un dulce que siempre le sabe bien En cambio yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que nunca mató su amor, tú eres mi vida, por eso yo No quiero ser su amor, tú eres mi vida, por eso yo Yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que nunca mató su amor, tú eres mi vida, por eso yo No quiero ser su amor, tú eres mi vida, por eso yo No quiero ser su amante, su amante, yo Con sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Su amante, su amante, soy yo